Es el sentimiento, el corazón y el amor a un ser amado, siempre contigo, Liz Campos, puro Perú. Ay, si mi viejito estaría vivo, yo no sentiría este dolor, ay papito lindo, me haces mucha falta, extraño tus besos, también tu calor. Ay, si mi viejito estaría vivo, yo no sentiría este dolor, ay papito lindo, me haces mucha falta, extraño tus besos, también tu calor. Esa herida que tengo aquí en mi pecho, yo sé que toda la vida sangrará, es la pena que llevo aquí en mi alma, precioso que con mi vida acabará. Esa herida que tengo aquí en mi pecho, yo sé que toda la vida sangrará, es la pena que llevo aquí en mi alma, precioso que con mi vida acabará. Siempre estarás presente en mi corazón Emilio Campos López Te extraño tanto papá Sentimiento, sentimiento Ay si mi viejito estaría vivo Yo no sentiría este dolor Ay papito lindo me haces mucha falta Extraño tus besos, también tu calor Ay si mi viejito estaría vivo Yo no sentiría este dolor Ay papito lindo me haces mucha falta Extraño tus besos, también tu calor Esa herida que tengo aquí en mi pecho Yo sé que toda la vida sangrará Esa pena que llevo aquí en mi alma Presiento que con mi vida acabará Esa herida que tengo aquí en mi pecho Yo sé que toda la vida sangrará Esa pena que llevo aquí en mi alma Presiento que con mi vida acabará Lloremos juntas nuestra soledad Madrecita linda, Arlinda Paez Montañez Desde que te fuiste ya no tengo a nadie Quien me diga hijita donde estarás Regresa temprano, anda en buen camino No hagas cosas que después lamentarás Desde que te fuiste, ay viejito lindo Ya nadie me dice donde estarás Regresa temprano, anda en buen camino No hagas cosas que después lamentarás Es el sentimiento para la familia Campos Paez Así es la vida que vamos a hacer No hagas cosas que después lamentarás Es el sentimiento para la familia Campos Paez Que te fuiste ya no tengo a nadie Gracias.